Mientras tanto, un llamado urgente a respetar las misiones médicas y los vehículos de las instituciones de socorro durante las jornadas de protesta, hizo Rodrigo Zamorano, secretario para la gestión del riesgo de Cali. Es que a la fecha tenemos 17 ambulancias afectadas por piedras, esa misión médica es sagrada, vamos a salvar vidas, igualmente tenemos tres máquinas de bomberos afectadas por piedras. Entendamos que hay un amparo nacional e internacional, que estos profesionales exponen sus vidas, exponemos todo nuestro tiempo, regalamos nuestras capacidades para servir con gusto y devoción. Recordemos que Cali está unida por la vida y por eso es muy importante que entendemos que en esas ambulancias, nada diferente de equipos médicos y de expertos para ayudarle en forma gratuita a cada una de las personas que tenemos llamados. El día de ayer no pudimos hacer 12 apoyos en la medida en que se le impidió por algunas restricciones en la movilidad. Gracias. Gracias.